La princesa Leonor ha salido de fiesta por Madrid hasta altas horas de la madrugada, aprovechando su recién estrenada mayoría de edad. La princesa Leonor, 18 años, fue la protagonista indiscutible del pasado mes de octubre. La heredera al trono acudió a alguno de los actos más importantes de su trayectoria institucional, como el desfile del Día de la Hispanidad, los premios Princesa de Asturias o la Jura de la Constitución. Precisamente, el mismo día que hacía ese juramento en el Congreso de los Diputados, la hija de Leticia, 51 años, alcanzaba la mayoría de edad. Un hecho de lo que la princesa ya ha hecho uso. Ha disfrutado de su... El programa Fiesta anunciaba esta información sobre la hermana de la infanta Sofía, 16 años. Al parecer, aprovechando el permiso de la Academia Militar de Zaragoza por el Puente de Diciembre, la hija de Felipe VI, 55 años, decidía gozar de una noche de ocio nocturno el pasado viernes 1 de diciembre. La heredera, junto con ocho amigos, dos de ellos chicos, entraron a la discoteca Fitz, en la calle Princesa, a través de una puerta de un hotel colindante. Una vez allí estuvieron toda la noche en un reservado. Un palco muy cerca del DJ, que desde la discoteca no se puede ver quién hay allí. A esa sala sólo podía acceder una persona para servir las bebidas que, según Fiesta, fueron vodka con un refresco de limón. Después de bailar, reír y pasar unas cuantas horas de diversión, media hora antes del cierre, Leonor ponía rumbo al Palacio de la Zarzuela. Durante toda la velada, la nieta de la reina Sofía, 84 años, estuvo acompañada de su servicio de seguridad. De hecho, según han informado en el programa de Ema García, 50 años, el local estaba arrevenido.